En una fecha que marca el nacimiento de dos paradigmas de la historia y en un año caracterizado por el aniversario 30 de la Asociación de Combatientes, este tipo de concursos busca mantener nuestra memoria histórica. Nosotros buscábamos un concurso donde pudieran participar nuestro pueblo, donde pudieran participar los niños, de manera que todo el mundo estuviera en función de investigar y de hablar sobre la historia, que es lo que en definitiva queremos rescatar la historia de nuestros combatientes, de escribirlas, que en realidad hay muchos todavía que tienen grandes historias que realmente no han sido reconocidas. Con temáticas de corte histórico, patriótico, militar e internacionalista y con una representación de los 8 municipios, se concedió la medalla 30 aniversario a los medios de prensa y a la directiva de la Unión de Periodistas de Cuba en la provincia. Además, se entregaron tres premios por categoría, así como menciones especiales y un reconocimiento a los miembros del jurado. En Aguada hay muchos compañeros que han dado mucho por la revolución y que son revolucionarios. Y esta compañera, Esther González, que fue historia de vida, Esther González, trabajó conmigo cuando trabajaba en educación y participaba en toda la actividad con la federación, con los CDF, y desde muy temprana edad se incorporó con su mamá hasta en el movimiento 26 de julio. Participé en el concurso nacional del logotipo para la imagen de todo el proceso del 30 aniversario. Y bueno, tuvimos el honor de que el jurado nacional escogiera nuestro logotipo y el que está presidiendo todas estas actividades. Y bueno, ahora me sorprende también que estuve un tercer lugar en Poesía. Es un honor no solamente para mí, sino para la provincia, porque uno representa a los 100 poderes. El concurso forma parte del cronograma de actividades para celebrar el aniversario 30 de la Asociación de Combatientes, la cual en nuestra provincia mantiene más de 3.000 afiliados. Roxana Martínez, Notisor.